Este fin de semana tengo un bautizo, la próxima semana se casan unos amigos y después tengo que ponerme a comprar los regalos para Navidad y no tengo ni un solo peso, ni siquiera para el pie, pero estoy tranquilo porque con mi tarjeta Mastercard Líder puedo pagar en tres cuotas precio contado en todo Chile sin pie y sin intereses. Úsala. Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Y ahí teníamos las imágenes y después de este importante consejo para mejorar su economía, para aliviarse, estamos con un par de invitados bastante interesantes. También estamos con don Horacio Matus y don Rubén Solís, quienes son parte de esta institución que se llama Bote Salvavidas de Iquique.